¡Vamos a sacarlo! ¡Vamos a sacarlo! ¡Vamos a sacarlo! ¡Los varones! ¡Los varones! ¡Pasabas! ¡Los varones! ¡Pasabas! ¡Pasabas! ¡Qué digas! ¡Dónde lo vendió! ¡No nos enseñan! ¡Dónde están las cosas! ¡Nosotros lo vamos a recuperar! ¡Pero por favor! ¡Copla con nosotros! ¡Nos vamos a llevar hasta la tele si tumbamos la puerta! ¡Porque a nosotros no hay gusto! ¡Claro que te trae el cliente! ¡Los sentimos! ¡¿Esa no votamos? ¡Esa no votamos! ¡¿Cuánto? ¡Esa no votamos! ¡Era de él! ¡Era de Mastro 5! ¡Como dos personas ahí más afuera! ¡Contra la ruta y roba la luz! ¡Entré! Que nos digan no se va a poder, no se puede entonces. Para que nosotros también estemos claras y podamos nosotros ver la solución y pagar un velador, porque ya nos urge. No puede ser posible que en menos de un mes ya nos robaron dos veces. La gente de Lerma ya está molesta porque siempre es lo mismo, y les vuelvo a repetir, sobre todo los grupos dañados que acaban de comprar sus ventiladores y marcan man, o sea, es una exageración. Imagínense seis ventiladores de a mil quinientos, y como dice, sale del bolso de los papás, es más que nada, ¿me entiendes? Entonces, pues ahora sí que dicen que lo van a linchar. Harto de los robos y de que afecten la educación de sus hijos, un grupo de nalegresidos padres de familia de la comunidad de Lerma intentó linchar al ladrón que tiene asolar a la escuela primaria 21 de marzo, ubicada en la colonia Aquila. Incluso, ingresaron hasta su domicilio para sacarlo y darle un escarmiento, pero el sujeto huyó brincando patios, mientras sus familiares intentaban calmar a los paterfamilias. Y es que por segunda ocasión en menos de un mes, el sujeto saqueó el plantel aprovechando el puente por fieles difuntos, aprovechándose que nunca le hacen nada y que la policía brilla por su ausencia en ese poblado. Los afectados lo reconocieron plenamente, pues no es la primera vez que roba en la misma escuela, y las cámaras de videovigilancia lo graban, pero al parecer goza de impunidad porque sigue haciendo de las suyas. Abrió locker de los maestros y todo. Y eso es que a grandes rasgos estamos diciendo lo que se ve que falta. No sabemos si los maestros tenían cosas de valores o algo en su cubículo, no lo sabemos. Pero lo que pasó, como dicen, ya pasó, pero ahora queremos que las autoridades nos respondan, nos respalden. Si es una cantidad, como dicen, considerable, porque les vuelvo a repetir, los ventiladores son aproximadamente 12 piezas, que se acababan de poner, no tienen ni 15 días que se ponieron. O sea, contando, como dicen, instalación, contando mano de obra. Imagínense, no es una cosa... Por eso es lo que los papás estamos inconformes, estamos muy molestos, porque no tienen ni 15 días que nos había robado. ¿Y qué robó? En la dirección. También robó laptop, robó artículos del director, dinero de las... no de la cooperativa, sino las ventas, las quermeses que se hacen. Todo ese dinero también se llevó. ¿El delincuente es de aquí? Es de aquí del poblado, ya lo tenemos identificado, muchas personas lo conocen. De hecho, todo Lerma lo conoce. Y sabes que es lo peor, que luego anda vendiendo las cosas. El comisario de Lerma dijo que la molestia de los padres es con justa razón y exigió a las autoridades de educación y de protección ciudadana que hagan algo antes de que la situación se complique aún más. Hacemos un llamado a las autoridades correspondientes. Nosotros hemos pedido desde el inicio de administración lo que es una caseta de policías, precisamente por este tipo de cosas, ¿no? Porque el sector se divide... El sector 6 se divide hasta lo que es Sascalum, Miguel Hidalgo y realmente es muchísimo el recorrido que ellos hacen. El poblado cada día es más grande. De verdad que ahorita estamos con los padres de familia, con el director, que pues igual... Pues ellos son los que sufren las consecuencias porque ellos son los que pagan para tener sus cosas y para que venga alguien y lo vandalice, sí está cañón. Los agarran, no les hacen nada. Los papás están muy molestos, pues igual y con justa razón. Que pues los apoyen a ellos con algún tipo de vigilante o velador, no sé, porque pues antes había ese tipo de apoyo, ¿no? Entonces sí, sí, el esfuerzo de los padres de familia, de los maestros que están aquí, que día con día están recaudando... Recaudando para que compren sus cosas, venga una persona ajena y se los robes.